Hola que tal amigos, bienvenidos a otro episodio de la serie consejos para ganar en el póker. En el video de hoy vamos a conocer todo lo relacionado a los suited connectors y veremos porque esta mano inicial nos promete grandes posibilidades de armar un enorme proyecto. Estoy seguro que una vez que hayan visto el video ampliarán sus conocimientos y se convertirán mejores jugadores de póker. Espero que el video les guste y vamos a verlo. Antes de iniciar tengo que decirles que para que esta serie pueda continuar necesito su apoyo con likes porque de esa forma yo me doy cuenta si el video les gusta y si es así pues sigo subiendo los otros episodios. De modo que cuando terminen de ver el video espero que me apoyen con esa manita arriba. Hoy les traigo una sorpresa ya que les presentaré el video con un nuevo estilo. Primero vamos a aclarar que es un suited connector. Esta mano inicial está formada por dos números consecutivos. Vamos a poner como ejemplo el 5 y el 6. La otra peculiaridad de esta mano es que ambas deben de ser del mismo palo. Nosotros vamos a ocupar los tréboles. Ahora sí amigos, estas dos cartas que vemos son un suited connector. Y aunque no lo crean, con esta mano tenemos una gran posibilidad de formar un proyecto muy grande. Pero antes de pasar a esa información vamos a compararla con la mejor mano inicial que podemos tener. Un par de aces. Todos nos emocionamos cuando tenemos un par de aces y estamos casi seguros de que esa mano la vamos a ganar. Pero seamos sinceros, al final esa mano es solo un par y debemos de recordar que existe doble par, tercia, escalera, etc. Y cualquiera de esos proyectos le ganan a nuestro pobre par de aces. De modo que para tener mayor probabilidad de ganar con un par de aces debemos de aspirar a un proyecto mayor. En este caso podemos aspirar a una tercia o a un póker. Y las cartas que nos ayudarían a conseguir esos buenos proyectos son los otros dos aces que quedan en la baraja. Así que por el momento vamos a acordarnos de esto. Con un par de aces solo hay otras dos cartas que nos ayudarían a formar un buen proyecto. Claro que si tenemos mucha suerte podemos formar un full house, doble par, una escalera e incluso hasta un color. Pero para este ejemplo no vamos a tomar en cuenta todos esos proyectos. Regresando al suited conector vamos a hacer lo mismo que hicimos con el par de aces. Para que así podamos ver gráficamente la enorme variedad de posibles proyectos que podemos formar. Vamos a iniciar con un proyecto no tan fuerte. Si nos sale cualquier 5 o cualquier 6 podemos formar un par o un doble par. Con mucha suerte quizás hasta podemos formar una tercia. Pero tengo que aclarar que los suited conector no están hechos especialmente para formar estos proyectos. En cambio para lo que si están hechos es para formar un color. Al tener dos cartas del mismo palo solo necesitamos 3 cartas, en este caso tréboles. De modo que cualquier carta de este palo nos ayudaría a formar este gran proyecto. Al tener dos cartas con números consecutivos podemos formar una escalera. Esta escalera puede ser del 2 al 6. De modo que todos los 2, 3 y 4 que salgan nos ayudan a formar este proyecto. Pero no es la única escalera que podemos formar. También puede ser una escalera del 3 al 7. Así que todos los 7 también nos ayudan. Pero eso no es todo. ¿Qué tal con una escalera del 4 a 8? Ahora agregamos los 8. Y así es. Seguro ya le vas agarrando la onda. También podemos formar una escalera del 5 al 9. Así que hay que agregar los 9. Como pueden ver hay muchas cartas que nos pueden ayudar a formar un buen proyecto. En este caso con el 5 y el 6 de tréboles son 35 cartas que nos ayudarían. Ahora si comparamos nuestro par de haces con nuestro suited conector. Vemos que con este último tenemos una enorme variedad de proyectos que podemos formar. Seguro ahora ven un suited conector como una mano 100% ganadora. Pero no se confundan. Es verdad que tenemos muchas buenas manos dependiendo de las cartas que vayan saliendo. Pero esa probabilidad se va reduciendo una vez que salga el flop. Si en el flop salen 2 tréboles. Entonces la mano por la que vamos es un color. De modo que solo quedan 9 cartas que nos pueden hacer ganar. Y si sale un 4 y un 7. Pues al proyecto que apuntamos es a una escalera. Yo antes de conocer un poco más sobre el póker. Pues estas cartas las tiraba sin que ni siquiera supiera lo que eran. Pero estoy seguro que con la ayuda de este video. Pues ahora tú ya sabrás las posibilidades que tienes al jugar esta mano. Depende exclusivamente de ti. En qué momento quieras jugar esta mano. Y en qué otro momento pues quieras tirar esas cartas. Espero que el video les haya sido de ayuda. Y por favor para que esta serie pueda continuar. Pues espero que den un like. Porque ya saben que así yo me doy cuenta que a ustedes les gusta esta serie. Y así yo voy a seguir subiendo más videos. Esto ha sido todo y nos vemos hasta la próxima.